Las manatí hembras comienzan a reproducirse como a los 5 años. El embarazo dura más de un año, 13 meses, y dan a luz cada 2 a 5 años. El arte femenino de lactar es un verdadero regalo de la naturaleza. Los cachorros maman desde la base de las aletas de sus madres y dependen de la leche que ellas producen por cerca de 2 años. Esta mamá está lactando a su bebé y a un manatí que tal vez crió o adoptó y ahora forma parte de la familia. Las madres humanas a menudo compartimos anécdotas sobre los placeres y retos de lactar y criar familia. Debemos sentir verdadera admiración por esta manatí, que hace parecer fácil el proceso de mantenerse a flote, alimentar a la familia y salir a la superficie para respirar. Los impactos entre embarcaciones y manatíes figuran entre las principales causas de muerte para esta especie. Estos accidentes, si no letales también, pueden separar a las madres de sus crías cuando los bebés aún dependen exclusivamente de sus madres para recibir nutrición y protección. Las áreas de protección federal para manatíes proveen el espacio y tranquilidad necesarios para lactar, entre otras funciones básicas de vida. Límites de velocidad designados, canales de navegación demarcados y áreas de exclusión para botes pueden servir para evitar accidentes y manatíes huérfanos o varados. Estas familias de gigantes dóciles necesitan de tu ayuda. Navega con cuidado y recuerda lo que mamá siempre dijo, sé cortés y cuando eres visita, debes seguir las reglas de la casa. Para información sobre manatíes en el Caribe y algunas recomendaciones de navegación, visítanos en la internet.